Es de muchos sabido que existen secretos en las películas que incluso a día de hoy siguen escondidos. Podemos encontrar infinidad de teorías o relaciones entre dos personajes de distintas películas que nos hacen pensar que tienen un vínculo. Y todo esto nos lleva a la creación de diferentes hipótesis. Con esto quiero decir que en ningún momento doy por hecho nada, simplemente me baso en posibles evidencias que nos brindan las películas. Vosotros sois los que decidís si os parece lo más acertado o no. Me puedo equivocar perfectamente. La teoría que nos une hoy puede ser realmente escabrosa. ¿Quién no ha visto la mítica película del Rey León? ¿Quién podría pensar que en una película de cierta índole exista lo que veréis a continuación? El cúmulo de casualidades que veremos a lo largo del vídeo puede ser clave en todo este asunto. Cualquiera que haya visto la primera película y recuerde el final, al ver la segunda puede darse cuenta de que algo ha cambiado. ¿Exacto? ¿El hijo de Simba y Nala que vemos al final de la primera película es el mismo que encontramos en la segunda? Al parecer, no. Es a partir de aquí cuando observamos ciertos aspectos que nos hacen pensar que realmente no es el mismo hijo. Y de ser así, podríamos estar ante una situación escalofriante. Entre la primera y la segunda película, la empresa Grollier, con permiso de Disney, publicó una saga de libros complementarios conocida como El Rey León, Seis Nuevas Aventuras. Registrando distintos periodos del universo El Rey León, incluso momentos que no se han visto en ninguna de las películas. Pero nos centraremos en uno de los libros, donde se narra la historia de Coppa, el hijo primogénito de Simba y Nala. La teoría recoge que Coppa fue brutalmente asesinado por Zira, antagonista de la segunda película, vengando así a lo que le ocurrió a Scar. Y es aquí cuando nos preguntamos el por qué Simba decidió desterrar a Zira, o por qué sobreprotegía a su hija Kiara. No le daba toda la libertad que ella necesitaba. ¿Qué peligros empezaron a aparecer tras la muerte de Scar? Teniendo en cuenta que Simba es el dueño de las tierras del reino, ¿qué nos haría plantarle cara o encararse con su hija? Precisamente, esos leones que Simba desterró y le prometieron lealtad a Scar, y ahora hacen lo mismo con Zira. Kiara, como lo era Simba, resultó ser una leona aventurera, y alejándose de las tierras del reino, tropieza con Kobu, hasta que ambos son interrumpidos por sus padres. Y es aquí cuando llega una escena que carece de lógica tras lo que se ha podido observar en pantalla. Simba, confronta a Zira, y ocurre lo siguiente. Si necesitas tu pedazo de carne, ten. ¿Por qué Zira pone en riesgo la vida de su hijo, ofreciéndole a Simba matarlo? Está claro que Simba no hará nada contra él, pero al parecer, Zira busca que Simba pueda cobrar su venganza, que no necesariamente se relata durante la película. Si tal como dice Zira, escasea la comida y el agua, deben subsistir, ¿no sería suficiente venganza por parte de Simba tras lo ocurrido en la primera película? Pues parece que no. Tú nos desterraste a las tierras oscuras, donde escasea la comida y falta el agua. Y si es realmente porque, efectivamente, Zira mató de una manera brutal a Copa, el hijo de Simba y Nala que vemos al final de la primera película, permitiéndole así a Simba poder vengarse de aquel suceso. Otro detalle que ha sido destacado, en caso de que fuera el mismo león, es su morfología, sufriendo cambios drásticos entre la primera y segunda película, y no hacen otra cosa más que darle fuerza a toda esta teoría. ¿Cuáles son las diferencias más evidentes que se pueden encontrar entre ambos leones? El color del pelaje, puesto que en la primera película es de un amarillo intenso, y en la segunda, un color crema. El color de ojos, en la primera son negros, en la segunda, rojos. Luego encontramos otros matices de menor importancia, como el color de la nariz, o las cejas. ¿A qué se debe esto? En la portada de la saga de libros mencionada anteriormente, aparece Copa, cuyo diseño es bastante similar al de León que vemos al final de la primera película. Pero, ¿cuál es la verdad de todo esto? Centrándonos en la realidad, el prototipo de León que aparece al final de la primera película, no tuvo mayor repercusión por parte de Disney, y su verdadero nombre es Fluffy, el cual quedó abandonado en el tiempo. Decidieron crear un personaje femenino para la segunda película que contrastara bien con Simba, y de ahí, nació Kiara. Por motivos de marketing, Copa fue descartado de la segunda película. ¿Qué opináis vosotros de la teoría que circula por la red? A mí me parece sumamente interesante, y fascinante, por la posible frialdad, y por lo siniestro que aparenta ser, cuando se juntan todas las pistas en una sola teoría. Y quién sabe, quizá haya parte de realidad en todo esto. No me enrollo más, disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.